Tío, hoy la linda lo viendo Está cansado La siguiente recente le vamos a presentar Joder, que viene a la ciudad de la cumbia Hay varias gente que ya le está gustando este tema Está pidiendo para ir a por el sur también Y se te remate una canción muy bonita Para esos amores que tenemos que despedir Una y mil veces juntas despedidas Esto se llama Vamos Haciendo el Amor Y espero que a la iglesia suene a China ¡Cúmale! ¡Ey! ¡Leguña! ¡Ooooh! ¡Leguña! 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 Abriendo el amor, y de tu muerte va a cumplir en su desconecto Solo una vez más, que la mente guiara, porque es sobre todo Solo es un amor Y de tu futuro, y de tu relación, y de tu alegría Venga a mi dedo, me rindo el amor, y de tu muerte va a cumplir en su desconecto A mañana el fe... Si estamos acostados, abriendo el amor, cualquier otro trigo, y de tu alegría Y de tu alegría está en la comida, como tu equipaje Yo vivo del vao, con el poder de tu alegría ¡Suscríbete al canal! Cuando se rima, cuando se rima, cuando se rima. Tu amor, estás haciendo el amor y después de más, que te creas que no te conozco. ¡Vamos! 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 Solamente las mujeres, solamente las mujeres, una muertecita de amor. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Vamos a morirte. Yo recuerdo. Yo recuerdo un poquito que haya fallado, cuando yo no me he visto en la cadena de nada. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Yo recuerdo. 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 Me voy a enborrachar. Hoy me quiero olvidar. ¡Vay la puta! ¡Vay la puta! ¡Viré como a tomar agua por culpa de tu amor! ¡Me voy a enborrachar, hoy te quiero olvidar! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Y la palma a la palma! ¡Y con la palma a la palma! ¡Y la palma hacia arriba, Vicente! ¡Que hagan una boya! ¡Y una palma hacia arriba, Morena! ¡Ven por mi padre, Camilo! ¡Joder! ¡Jodercito! ¡Jodercito! ¡Ven! ¡Ahora sí que estoy listo yo! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que estoy listo yo! 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 ¡Ay! 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 En el campo lo que está renovando para conquistar y tal vez de enamorarte Viviendo con la ¡Ahora sí que está la gestión! ¡Ahora sí que está elevada! ¡Ay! 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 Quiero mi amor, mi locura, me paga con esta cultura, compriendo todo el corazón. Dejaste, mi amor que nunca valoraste, espero poder olvidarte, y calmar todo este dolor. Dejaste, mi amor, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. 5, 6, 7, 8 Y para ti lo hiciste ¡Ay, Dios! ¡Voy! ¡Un nuevo! 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 ¡Vamos a descubrir todos! Por el frente, por el lleno de caminando Por los espelos que tiran por hora y más Los cantos, los cantos, los profesorías Para limpiar a salir con ella por ahí Ella yendo, ella no tiene que madre Para que no ganan a nadie ¡Por donde? Por ahí Mi marido es muy bonita 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 ¡Vamos! ¡Viva! ¡No se enamoraron de la corria! ¡No me siguen completo! ¡Viva! Ahí me da cuenta Ahí Mierda Ahí me da cuenta ¡Uy! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Cobre la mano del mar! ¡Cobre el Santiago de Chile! ¡Cobre la comuna de la Pintana, mi amor! ¡Los Santiago de Chile! ¡De la Junta! ¡Cobrecito! ¡Cobrecito! Yo no soy experto Y no lo quiero ser Pero me gusta Que en la Pintana vaya llena Aunque más mayor Para el mejor Aunque más mayor Entre luchas y morenas Como vos de vos Con gran acción Siento que me choco Me encerrará Dejo emoción Y de satisfacción No voy a negar Que hasta el ¡En la Ocho! ¡En la Ocho, ve! ¿Cómo dice aquí? ¡El Dó! ¡Ay, me da cuenta! ¡En la Ocho, para el Castillo! ¡En la Ocho! ¡En la Ocho! ¡En la Ocho, para el Castillo! ¡En la Ocho! ¡Adiós, ve! ¡Y con la Ocho, para la Sería! ¡En la Ocho! ¡En la Ocho! ¡En la Ocho, para la Sería! ¡Oh! ¡Ey! Y hace La comprecada viejo El aplauso Se ha acabado Buena, que la comprecada Oye, que bueno, Patito, bailamos, si Media hora seguida, hermano La comprecada